Salmo 91 La oración de máxima protección de la Biblia Morando bajo la sombra del Ognipotente El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Ognipotente Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío Mi Dios, en quien confiaré Él te librará del lazo del cazador De la peste destructora Con sus plumas te cubrirá Y debajo de sus alas estarás seguro Escudo y adarga es su verdad No temerás el terror nocturno Ni saeta que vuele de día Ni pestilencia que ande en oscuridad Ni mortandad que en medio del día destruya Caerán a tu lado mil Y diez mil a tu diestra Más a ti no llegará Ciertamente con tus ojos mirarás Y verás la recompensa de los impíos Porque has puesto a Jehová Que es mi esperanza Al Altísimo por tu habitación No te sobrevendrá mal Ni plaga tocará tu morada Pues a sus ángeles mandará Acerca de ti Que te guarden En todos tus caminos En las manos te llevarán Para que tu pie no tropiece en piedra Sobre el león y el aspid pisarás Ollarás al cachorro del león Y al dragón Por cuanto en mí ha puesto su amor Yo también lo libraré Le pondré en alto Por cuanto ha conocido mi nombre Me invocará Y yo le responderé Con él Estaré yo en la angustia Lo libraré Y le glorificaré Lo saciaré de larga vida Y le mostraré Mi salvación Salmo 23 Jehová es mi pastor Nada me faltará El Señor es mi pastor Nada me faltará En lugares De delicados pastos Me hará descansar Junto a aguas de reposo Me pastorará Confortará mi alma Me guiará por senda de justicia Por amor de su nombre Aunque ande en valle de sombra de muerte No temeré Mar alguno Pues tú estarás conmigo Tu vara y tu callado Me infundirán aliento Aderezas mesa delante de mí En presencia de mis angustiadores Unjes mi cabeza con aceite Mi copa Está rebosando Ciertamente El bien y la misericordia Me seguirán Todos los días de mi vida Y en la casa de Jehová Moraré Por largos días Dios te bendiga Dios te acompañe Te proteja Que la luz de Dios Brille sobre su vida Dios te respalde Dios te colme de grandes bendiciones Un orazo fuerte Gracias Por compartir esta hermosa oración de protección Dios te bendiga